¡SALUDOS AMIGAS! Muy buenas noches, bienvenidos al informativo semanal en la Televisión Pública, miércoles, día 9 de agosto de 2023. El informativo de Cijacomarca Televisión da comienzo, como siempre, repasando los titulares. Son estos, el delegado de Desarrollo Económico, Empleo y Formación, Luis Alberto Linares, se ha referido en rueda de prensa a uno de los proyectos del Plan Contigo que aún no se han ejecutado, el de mejora y mantenimiento del mercado municipal de abastos con un presupuesto de cerca de 175.000 euros, un proyecto que contempla básicamente tres grandes actuaciones y cuyo expediente de licitación sigue su curso, al menos así lo indicaba el delegado. La delegada de Educación, Ana María Carmona, ha visitado el Colegio Blas Infante con el objetivo de comprobar in situ las tareas de mantenimiento que se vienen realizando estos días, al igual que en la mayoría de centros educativos de la ciudad, con el claro objetivo de cubrir las necesidades de los colegios de cara al inicio del próximo curso escolar. Los jardines taurinos del Hotel El Pilar en La Carlota acogerán el día 1 de septiembre, viernes, una gran fiesta campera en la que actuarán dos novilleros ecijanos, Fran Ortiz y Jaime González Ecija, que como saben todos ustedes, hace justo ahora un año anunció su retirada. El evento ha sido presentado en rueda de prensa con la presencia de la Teniente de Alcalde de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Ecija, Raquel Miranda. Y en deportes, varios temas, abriremos eso sí la crónica deportiva, hablándoles del Ecija Balompié, que arrancaba ayer la pretemporada. Nuevo proyecto al frente del cual se sitúa José Miguel Martín Marín Chiva como nuevo preparador del conjunto azulino. En la tarde-noche de ayer, el Estadio Municipal San Pablo acogía el primer entrenamiento en esta pretemporada. Bien, entramos en materia para hablar en primer lugar de la Junta de Gobierno local que se celebraba en el día de ayer. El portavoz del Gobierno local de Ecija, Carlos Onetti, se ha referido a un asunto que ya iba en el orden del día de la Junta de Gobierno local de la pasada semana, la resolución por parte de la Junta de Andalucía concediendo al Ayuntamiento de Ecija una subvención de cerca de 125.000 euros para la transformación tecnológica de los servicios sociales comunitarios. El plazo de ejecución del proyecto era inicialmente hasta el 31 de diciembre del presente año y lo que se aprobaba ayer en Junta de Gobierno local es solicitar un aplazamiento hasta el 31 de diciembre del próximo año 2024. En la Junta de Gobierno local anterior estuvo la delegada de Asuntos Sociales donde nos manifestó que se había solicitado la subvención para la transformación tecnológica de los servicios sociales comunitarios de Ecija. Y también nos comentó que su plazo era hasta el 31 de diciembre de 2023 y lo que traemos a esta Junta de Gobierno local y hemos aprobado es la solicitud de ampliación por un año más, que también lo comentó ella, hasta el 31 de diciembre de 2024, para que nos diera un tiempo prudencial para que esa subvención se pudiera llevar a cabo. Según ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Empleo y Formación, Luis Alberto Linares, era inviable cumplir con los plazos inicialmente previstos para ejecutar este proyecto, por lo que se ha solicitado la ampliación hasta el 31 de diciembre del próximo año 2024 para llevar a cabo todo el proceso de transformación tecnológica de los servicios sociales comunitarios. Se ha solicitado que en vez de finalizar el plazo de ejecución, el 31 de diciembre de 2023, sea a 31 de diciembre de 2024 para que dé el tiempo real de hacer todo el proceso administrativo, implantar la herramienta y demás. El delegado de Desarrollo Económico, Empleo y Formación, Luis Alberto Linares, se ha referido a uno de los proyectos del plan Contigo Écija que aún no se han ejecutado. Nos referimos al proyecto de mejora y mantenimiento del mercado municipal de abastos, con un presupuesto de cerca de 175.000 euros. El proyecto contempla básicamente tres grandes actuaciones. La actuación que estaba prevista en la plaza de abasto comprendía tres intervenciones. Una de ellas es la sustitución de las puertas que existen hoy en día por unas puertas automáticas, tanto para mejorar la eficiencia energética del edificio como la facilidad de uso, porque hay muchas quejas, porque son puertas grandes, pesadas y demás. Entonces, primera intervención, las puertas. Segunda intervención es la reparación de una zona de cubiertas del techo, concretamente o específicamente las que están encima de las cámaras frigoríficas, que cuando llueve, digamos, pues ese agua llega a las cámaras, ahí saltan los plomos, hay ciertos problemas. Entonces, la intervención también contempla esa reparación. Y la tercera intervención es la instalación de placas solares en las cubiertas que dan al patio interior de la plaza. Además, el proyecto cuyo expediente de licitación sigue su curso ha sufrido algunas modificaciones sobre lo inicialmente previsto. El proyecto se modificó porque inicialmente estaba previsto como condiciones de mejora que se instalasen unos cargadores eléctricos en la zona donde aparcan los placeros. ¿Qué ocurre? La mayoría de placeros no disponen de vehículos eléctricos. Entonces, hemos sustituido ese enchufe por otras mejoras, como son cambiar todos los puestos y todas las instalaciones municipales que hay allí que todavía no tienen alumbrado LED, que son varias, que todavía están con fluorescente. Hemos propuesto que se cambien a LED. Hemos propuesto también que todos los cerramientos del patio interior, las puertas de cristal, se cambien las cerraduras porque van al suelo, se atascan mucho, son complicadas y nos han referido incluso compañeros de otros grupos políticos que, por favor, que si era posible se modificaran. Además, son unas cerraduras que son caras, no son baratas precisamente. Se ha incluido también como opción de mejora. Y la tercera opción de mejora es placas adicionales en el caso de que las empresas que oferten lo que os sirven necesario. Y como se han hecho esas modificaciones, pues era necesario aprobar lo que era el proyecto en Juntos de Gobierno. Una vez aprobado, sigue su curso y se está terminando de elaborar, está ahora mismo en proceso, todo lo que es el pliego para la licitación de la obra. La delegada de Educación, Ana María Carmona, ha visitado el Colegio Blas Infante con el objetivo de comprobar sobre la marcha las tareas de mantenimiento que se vienen realizando desde hace semanas, al igual que en la mayoría de los colegios de nuestro municipio, con el claro objetivo de cubrir todas aquellas necesidades de los centros educativos de cara al inicio del próximo curso escolar. Estas tareas de mantenimiento se llevan a cabo anualmente, realizadas por personal municipal bajo la coordinación de José Manuel Ardite, que explicaba a la delegada de Educación, Ana María Carmona, en qué consisten exactamente los trabajos que se vienen realizando, en este caso, en el Colegio Blas Infante. En cualquier caso, estas pequeñas obras son muy similares en todos los centros educativos. Como todos los años, los meses de verano, que son los meses que están más tranquilos, porque hay menos niños, hay menos afluencia, aunque están los campamentos de verano, pues por parte de los directores de los centros nos suelen requerir actuaciones de mantenimiento y gracias a que contamos con un equipo de operarios y una persona que los coordina, y los coordina estupendamente, pues hay que agradecer, sobre todo, en primer lugar, que ellos focalicen y prioricen el trabajo para realizarlo en poco tiempo, porque en realidad estamos hablando de un mes y medio aproximadamente, y se realizan aquellas tareas de mantenimiento, como hemos visto que habéis cogido algunas imágenes, de muretes, de desconchones, fuentes que a lo mejor no funcionan correctamente, persianas que se quedan atascadas, reparaciones menores, pero que facilitan y que son necesarias para la puesta a punto del cole que cuando se dé comienzo en septiembre, igualmente por la parte de Cilín, que tenemos contratado con ellos, se lleva a cabo lo que es la pintura de todos los bajos, de las manchas normalmente de poner los pies, las manos, pues todo eso se lleva a cabo, y el pintado integral de varios centros. Este año, si mal no recuerdo, que me corrija Ramón, creo que se va a llevar, que se está pintando completamente el centro SEPER por fuera, el Miguel de Hernández, el centro de educación permanente, y el colegio San Agustín, que está aquí cerquita. Y nada, y pues que sepan los ciudadanos de Ecias que estas tareas se están llevando a cabo de forma normal, con buen ritmo, y si todo, y según nos indica Ardite, para antes de feria que tendrán otras prioridades, que será preparada, evidentemente, la feria, pues esperemos que se hayan acometido todas estas pequeñas reformas. Además de estas pequeñas obras de mantenimiento en la práctica totalidad de los colegios de Ecija, también se llevan a cabo tareas de pintado, tal y como explicaba José Ramón Romero, de la empresa Ecilín. Cada año, anualmente, en la época de verano, pues se procede a lo que es el pintado de todos los centros educativos, en algunos centros se lleva una planificación en el que se hace todo el pintado, lo que es integrado del centro, en esta ocasión, como bien ha dicho la delegada, se ha pintado el interior completo del San Agustín y el exterior del CEPER, del adulto, y bueno, el resto de los centros educativos se pintan todo lo que son las zonas bajeras de, como hemos dicho, todos los centros educativos, y bueno, se va reforzando junto también con el ayuntamiento todo el tema del mantenimiento ordinario, en las pequeñas incidencias que van surgiendo al cabo del año, como bien un atranque de una persiana, de un váter, todo lo que son pequeñas incidencias, es que claro, al tener tantas afluencias en los centros educativos, pues son muchísimas. De aquí también pedimos un poco que los directores sean un poco comprensivos, que obviamente se atienden en función de toda esa incidencia que hay, se van haciendo actuaciones, que bien nos va acordeando a Ardite, y nada, aquí estamos para lo que haga falta. Los trabajos que se vienen realizando en los centros educativos se prolongarán durante varias semanas. El objetivo es que estén finalizados, antes de comenzar, con los preparativos de la Feria de Septiembre. Cambiamos de tema, el desempleo ha experimentado una ligera subida en nuestra ciudad durante el pasado mes de julio, que se cerraba con 3.594 personas paradas, registradas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, 28 más que en el mes de junio. El paro ha subido únicamente en los hombres, con 33 desempleados más, mientras bajaba en el sexo femenino, de forma, eso sí, muy leve, con cinco mujeres menos en situación de desempleo. 28 parados más en Écija al cierre del mes de julio. Si en junio había en la ciudad 3.566 personas en situación de desempleo, al finalizar el mes de julio, la cifra de personas paradas registradas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo se sitúa en 3.594. Este ligero incremento afecta únicamente al sexo masculino. En junio había 1.352 hombres parados por los 1.385 de julio, 33 más, por tanto. Por el contrario, y aunque de manera muy leve, la cifra de mujeres desempleadas ha descendido de las 2.214 de junio a las 2.209 del pasado mes de julio. En definitiva, 3.594 personas paradas en Écija, una cifra similar a la de los últimos meses. De hecho, en lo que llevamos de año, la cifra de parados viene oscilando entre los 3.500 y los 3.600 desempleados. Eso sí, el paro a nivel interanual ha bajado en 194 personas en Écija durante el último año cronológico, de los 3.788 parados de julio del pasado año a los actuales, insistimos, 3.594. A nivel andaluz, el paro ha bajado en 5.166 personas respecto al mes de junio, con lo que la cifra total de desempleados se sitúa en 693.373, siendo su mínimo desde noviembre del año 2008. Andalucía, de este modo, lidera la bajada del paro en España durante el mes de julio. Finalmente, en lo que respecta a los datos a nivel nacional, el número de parados ha bajado en julio en 10.968 personas en relación al mes anterior, con lo que la cifra total de desempleados asciende a 2.677.874, su menor cifra desde septiembre del año 2008. Rueda de prensa del portavoz de Fuerza Ecijana, Ángel García, que comenzaba su intervención solicitando la instalación de toldos en la plaza de España. Escuchamos al portavoz de esta formación política. Ya dije que iba a dar 100 días de cortesía, pero hay cosas perentorias que hay que cometer. Y si para la feria se han quitado de otras partidas 50.000 euros, ¿por qué no hay para poner toldos en el salón como tanto criticaban? El verano está por la mitad, con temperaturas muy altas, pero claro, ya no importa. ¿Quién va a pasear por el salón a las 2 de la tarde, ¿verdad? Ya no se acuerdan de lo dicho hace dos meses. Fíjense si son cortos de memoria que hasta el presidente de la Junta de Andalucía se ha olvidado dónde está Ecija. Ya no importan los volardos de la calle Santa Cruz, ya no importan los tordos, ya no importan las restricciones del centro, pero claro, el que avisa no es traidor. Ya lo dije hace mucho tiempo, parte de los comercios del centro, por encima de todo, no querían el bien del comercio, querían echar al equipo de gobierno. Y ahí está la demostración. Ya da igual lo que diga la señora alcaldesa y sus delegados, asesoros, asesores, etcétera, o directores, que por cierto van a ser la ruina de este ayuntamiento. Pero vamos, no pasa nada, vamos a la obra. Y los tordos ya, no más mentiras que acaban de empezar. Que Dios nos coja a confesar en estos cuatro años y nos obligue nuestra patrona porque nos quedan 45 meses de puro suplicio, penurias y engaños a mansalva. El portavoz que a mediados del mes pasado pedía la limpieza de este solar junto al centro de educación infantil Garabato en la barriada de la Alcarrachela se congratulaba hoy por la limpieza del mismo. Nos alegramos que el solar junto a la guardería del Garabato que denunciamos hace dos semanas esté prácticamente limpio a expensas de retirar los escombros, préstamos, depósitos o como le queramos llamar. Pero vamos a dejar en el tintero que no vamos a dejar pasar ni una en cuanto al arreglo de las losas, acerados, etcétera, que han provocado muchas caídas tanto al lado de la guardería como a los acerados aledaños. Finalmente García se ha referido a otro asunto que tiene que ver con los hogares del pensionista rebautizados desde hace tiempo en Andalucía como centros de participación activa. La Junta de Andalucía pretende sacar adelante un proyecto con el objetivo de fomentar la participación de las personas socias de este tipo de centros para favorecer la participación en la gestión de los distintos espacios del centro y de los servicios que se prestan en el mismo. Se plantea, de hecho, la posibilidad de que determinados servicios que se prestan en estos centros puedan ser prestados directamente a través de los socios actuando como agentes de la Administración. Este proyecto ha levantado algunas suspicacias, por ejemplo, entre los sindicatos que denuncian que la figura de la gente de la Administración suplantaría las labores del personal de estos centros. A estas críticas se ha sumado también fuerza exijana. Si la Junta no da un paso atrás en cuanto a gestionar servicios de locales pensionistas con los mismos usuarios en septiembre presentaremos una moción donde ellos tendrán que decir algo, digo yo, porque las competencias son de la Junta y tendrán que asumir el servicio. Esto me recuerda a tiempo pasado, a tiempo del franquismo. No, por favor, si ya no tienen las competencias que generen bolsas de empleo y ofertas de empleo públicas, porque en esta vida no se puede poner buena cara y por detrás pegar puñalada con la espalda porque con fuerza exijana desde luego no se va a reír nadie porque si algo tiene fuerza exijana es que siempre va de frente y con la verdad por delante pese aquí le pese. Más temas, Juan José Calero Medina, un vecino de Écija diabético desde los 18 meses participó el pasado domingo en la 39ª edición de la subida al Pico Veleta, como saben, uno de los más altos de España, un reto que tenía como objetivo el de recaudar fondos para la investigación de la diabetes tipo 1. Hoy, unos días después de completar el exigente recorrido de 50 kilómetros, ha hecho balance de la experiencia en ruedas de prensa. Tardó 7 horas 14 minutos exactamente en llegar a la meta en los aledaños del Pico Veleta. Pues hice 7 horas en los 50 kilómetros. La verdad que estuve, llegué bien porque fui bastante preparado pero bastante dura. Fue bastante durísima. He visto gente pasarlo mal pero yo se agaché la cabeza y para adelante. Yo, y gracias a los compañeros del club de Traimonte Cobre, terminamos la carrera y estupendamente. Con este impresionante reto, Calero ha dejado claro que la diabetes que padece desde los 18 meses no es un obstáculo para superar objetivos tan complicados como la subida al Pico Veleta. Además, se trataba de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. Mi objetivo que era para la cura de diabetes 0 y para la diabetes tipo 1. Y, bueno, quiero adelantar la cura que es de han dicho que se va a hacer a primero de 2024 y quiero que se haga antes. para la célula productora de insulina. A través de la web migranodearena.org Juan Carlos Calero Medina quiere que su reto solidario sirva para recaudar donaciones para diabetes 0. Lamentablemente, él mismo reconocía esta mañana que no se han cubierto los objetivos, ya que en la misma página de migranodearena.org podemos comprobar que apenas se han recaudado 140 euros cuando el objetivo era llegar a 1.500 euros. Los jardines taurinos del Hotel El Pilar en La Carlota acogerán el día 1 de septiembre, viernes, una gran fiesta campera en la que actuarán dos novilleros cecijanos, Frank Ortiz Montes y, atención, Jaime González Cecija que, como todos ustedes saben, hace ahora justo un año, anunció su retirada. González Cecija se mostró ilusionado con esta cita aunque dijo que su decisión permanece firme y sigue sin intención de torear de nuevo salvo en ocasiones como esta fiesta campera que se va a celebrar, insistimos, en La Carlota el día 1 de septiembre. El evento se celebrará en los jardines taurinos del Hotel El Pilar en La Carlota la tarde-noche del viernes 1 de septiembre y está organizado por el banderillero ecijano Javier Crespo. Esta fiesta campera era presentada ayer en rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento en la que intervino en primer lugar la teniente de alcalde del área de cultura y turismo Raquel Miranda. Agradecer a Jaime González Cecija, a Ortiz Montes y sobre todo al organizador de este acto tan importante Javier Crespo. Desde el ayuntamiento de Ecija siempre apoyamos cualquier iniciativa que impulse el sector taurino colaborando en este acto con el pueblo vecino La Carlota. Los dos novilleros ecijanos por su parte se mostraron muy ilusionados con esta cita. Agradecer sobre todo a Javier que organice este día tan especial en el que me ha gustado participar como modo de convivencia para al final echar un día con los aficionados de Ecija y torear un novillo en una finca con mi compañero Fran Ortiz y de esa manera colaborar con un pequeño granito de arena a que los chavales de la escuela taurina sigan rodando y agradecer al ayuntamiento que apoye este tipo de iniciativas que al final es una fiesta campera en la que pretendemos pasar un buen día una buena tarde con todos los aficionados de Ecija que tanto apoyan a los toleros ecijanos y esperar que salga todo lo mejor posible para que se diviertan tanto la gente que vaya como los propios toleros. Agradecer a todo el mundo que nos ha ayudado para esta convivencia para esta fiesta campera que montamos en La Carlota sobre todo a mi compañero y muy amigo Jaime González Ecija y nada decir que invitar a todos los paisanos y todos los pueblos de alrededor los pueblos vecinos a que acudan el día 1 de septiembre a esta fiesta campera los puntos de venta donde se encuentran estas invitaciones el Boni Gallito 20 el Bar Domingo y Cervecería El Salón. Con novillos de la ganadería onubense de Albarreal la cita promete ser muy interesante además de la faceta meramente taurina el evento contará también con una posterior fiesta con servicios de bar música etc. En lo que respecta al ámbito estrictamente taurino que duda cabe que el principal atractivo está en ver en acción de nuevo a Jaime González Ecija que en agosto del pasado año anunció su retirada González Ecija dice que su decisión es firme y que su intención por el momento es la de seguir toreando en el campo y únicamente en eventos de este tipo yo creo que la decisión es firme en ningún momento me he arrepentido ni le he dado más vueltas a la cabeza de lo que debería no le he dado vueltas a la cabeza en el sentido de no tendría que o no debería de la verdad es que estoy totalmente conforme con mi decisión porque al final entiendo que es una decisión dura creo que a lo mejor quien me viera desde fuera no se lo esperaba pero bueno si José María o la gente que me acompañaba yo siempre he dicho que iba a torear hasta que toreaba porque me hacía feliz iba a torear hasta que me siguiera haciendo feliz y ya cuando llega un punto en el que te ocupa tanto de tu vida que tú crees que te hace que pienses en lo que te quita de tu vida en aquello que le puedes dedicar más tiempo como puede ser tus amigos tu familia tu pareja o tus estudios pues tomas una decisión totalmente meditada y firme creo que no voy a volver a torear a competir lógicamente a hacer una temporada normal nunca volvería si se me plantease la oportunidad pero bueno este tipo de iniciativas yo creo que sí que son buenas creo que a todos al final uno se siente torero y a todos los toreros les gusta torear y más aún si es cerca de tu pueblo con la gente que te apoya y con un amigo tuyo pues bienvenido sea Abrimos Crónica Cultural el Parque Infantil acogía ayer el último de los espectáculos del undécimo festival del Títere de Éfija Títiri Martes 2023 la obra se titulaba Las aventuras de la intrépida Valentina a cargo de la compañía segoviana Teatro Mutis Carlos Hernández pertenece a esta compañía teatral que lleva más de 25 años de experiencia sobre los escenarios y nos habla por tanto Carlos Hernández insistimos sobre la obra puesta en escena en la noche de ayer en el Parque Infantil se titula las aventuras de la intrépida Valentina y sobre todo son lo que dice el título aventuras y cuando digo que va sobre la discriminación es que son aventuras que casualmente hombre no es casual pero quiero decir que no es una cuestión de tesis aunque se pueda incluso sacar alguna conclusión no va de eso son aventuras claro que cuando lo que se lleva a la aventura es ayudar a una abuela que está condenada porque se ha metido donde solo pueden entrar los hombres ya dices ah mira pero es una aventura porque la estás ayudando enfrentarte a un monstruo que está haciendo daño tal porque están acusando falsamente a esa abuela ya todo empieza como a cuadrar te guías por un libro que resulta que parece que lo ha escrito un hombre y no a lo mejor lo ha escrito la abuela entonces ya son muchas cosas pero son aventuras el espectáculo de anoche era el último del festival Titiri Marte 2023 en el que han actuado las compañías Bambino Teatro de Granada Proyecto Caravana de Teruel y Lando Títeres de Madrid La Gotera de la Azotea de Jerez y Mutis de Segovia el festival lo organiza el Ayuntamiento de Écija producido por la Asociación Cultural El Diablo Cojuelo y bajo la dirección artística de A la Sombrita nosotros estamos contentos confiamos siempre en las compañías que vienen lo dan todo hay que valorar también que son compañías que vienen que se cruzan España algunos y están aquí desde el mediodía ya montando para que todo esté perfecto para que todo esté en el momento y eso es una profesión que se hace desde el cariño más que desde más que desde el trabajo en sí todo eso después se ve en el escenario y el público lo percibe y ellos también se llevan un grato abrazo cuando ven que a las 8 de la tarde ya hay aquí gente que están cogiendo sitios y que ahora está ya el parque lleno nosotros que viajamos por muchos sitios sabemos lo difícil que es que un festival se haga del propio pueblo aquí ya no han la gente no vienen a ver compañía vienen a al titirimarte a las 9 y media de la noche al parque infantil eso es de agradecer y con lo cual nosotros de ahí nos sentimos muy orgullosos por cierto el premio del público en esta edición ha sido para la compañía madrileña hilando títeres que representaba su obra el sastrecillo valiente el pasado día 25 de julio José Diego Ramírez confirmó que el próximo año esta compañía visitará de nuevo el parque infantil en el decimosegundo festival de titirimartes el ganador ha sido la compañía hilando títeres que nos ha traído el sastrecillo valiente y con muy pocas décimas de los otros la verdad que ha estado todo muy muy justito muy justito pero han sido ellos los ganadores y ya te podemos adelantar que está comprometido lo hemos invitado y han aceptado la invitación que el próximo 13 de agosto de 2024 a las 9 y media de la tarde nos van a traer aladino y la lámpara maravillosa también con títeres de hilo que es su especialidad un último apunte antes de ir antes de ir con el deporte mañana se proyectará en el parque san pablo la segunda película del ciclo cine de verano organizado por el área de juventud y deportes del ayuntamiento de ecija los tipos malos una película del año 2022 en la que podrán ver todos los asistentes de forma recordemos absolutamente gratuita los tipos malos cuenta la historia de cinco famosos delincuentes que tratan de realizar su empresa más complicada hasta la fecha portarse bien una banda de animales criminales compuesta por el señor lobo el señor serpiente el señor piraña el señor tiburón y la señora tarántula son conocidos por sus geniales robos mientras huyen y burlan a las autoridades esta es la propuesta para mañana a las 10 de la noche en el parque san pablo esta divertida peli de animación para todos los públicos desde el área de juventud como en años anteriores pues se pone de nuevo un comienzo la semana pasada lo que es el cine de verano que son los cuatro primeros jueves de agosto a partir de las 10 de la noche es una actividad para toda la familia es gratuita es al aire libre o sea que es magnífico porque te puedes llevar allí en el césped tu picnic ir con toda la familia y recordar que este jueves a las 10 de la noche es la película de tipos malos la de la semana pasada fue turbo la verdad que tuvo una aceptación impresionante porque hubo muchísimas familias que asistieron y queremos emplazar nuevamente a los vecinos a que visiten el cine de verano porque es una actividad que pueden hacer en familia y la verdad que es gratuita y pueden disfrutar tanto pequeños como mayores cuatro de los cinco jueves del mes de agosto acogen este año por tanto la proyección de películas para ver en familia de nuevo en el parque san pablo como escenario en el que se ha instalado una gran pantalla y en el que los asistentes pueden disfrutar de un tentempié entre familiares y amigos viendo una película gratuitamente las imágenes que ven corresponden a la proyección de turbo la primera película del ciclo el jueves pasado vamos ya con la información deportiva que arrancamos hablando de fútbol en la tarde de ayer iniciaba sus entrenamientos de cara a la próxima temporada en tercera andaluza el exija balompié de José Miguel Martín Marín Chiva el nuevo técnico del conjunto azulino en el que una de las grandes novedades como saben todos ustedes es que José María Díaz y Manuel Orte dos empresarios son los nuevos gestores de la entidad de cara a los próximos cinco años aunque el dueño del exija siga siendo Ángel Gómez Mariscal en la tarde de ayer se iniciaba por tanto la pretemporada con la plantilla casi al completo se inicia un nuevo proyecto en el exija balompié de la mano de los empresarios José María Díaz y Manuel Orte nuevos gestores del club en lo meramente deportivo los entrenamientos daban comienzo en la tarde de ayer en el estadio municipal San Pablo con José Miguel Martín Marín Chiva al frente de una plantilla en la que destaca poderosamente la presencia de muchos ex futbolistas del exija club de fútbol durante la pasada temporada como Javi Raya Pitu Robles Villa Guille Raúl Tirado Álvaro Soto Adri Rosa Álvaro Castro e Ismael Urbano diez jugadores en total que la pasada campaña militaban en segunda andaluza con el exija club de fútbol además en la plantilla hay muchos futbolistas con experiencia dilatada como Fernando Hidalgo Guille Pabón Borrueco Cristian Gómez Quiqui Javi Rechi Ojero y otros futbolistas como el argentino Piru que estaba en el exija Bolompié la pasada campaña al igual que Manolillo el lateral de El Villar o Josema joven lateral derecho arranca pues una nueva temporada y según el míster con mucha ilusión por parte de todos sí que estamos muy ilusionados en esta nueva etapa en esta temporada hemos hablado con los chavales y están todos muy ilusionados la plantilla hombre dentro de lo posible la hemos hecho a nuestro gusto cuando se planteó el hacer el equipo pues hablamos con los jugadores le explicamos el proyecto y la verdad que en un 95% todos todos nos dijeron que sí el objetivo del equipo no puede ser otro que competir darlo todo en cada partido e intentar el ascenso a segunda andaluza tras recordemos cuatro descensos consecutivos el primero por impago a la AFE cuando el equipo estaba en tercera división y posteriormente tres consecutivos en el césped al caer de división de honor a primera andaluza de primera a segunda andaluza y de segunda a tercera andaluza competir todos los partidos el objetivo primordial es que la gente vuelva aquí al San Pablo que la gente se vuelva a ilusionar con el equipo que nosotros ilusionemos a todo el que venga los domingos y que volvamos a recuperar el ambiente del fútbol en Écija que yo creo que es importante Seguimos con el fútbol ya que el Écija Club de Fútbol disputó su segundo encuentro amistoso el pasado viernes en el Polideportivo Municipal del Valle con motivo de la tercera edición del trofeo Ciudad de Écija el equipo celeste caía derrotado por 1 a 2 ante el filial del Ciudad de Lucena que milita en la segunda andaluza cordobesa al igual en este caso en la misma categoría que el conjunto de Cijano los de José Manuel Naranjo presentaron algunas de las caras nuevas de cara a la próxima temporada aunque la plantilla aún no está definitivamente configurada de hecho en los próximos días serán presentados varios jugadores más para apuntalar la plantilla de José Manuel Naranjo que presentó ante el Ciudad de Lucena B un once inicial formado por Manolo en la portería Ortega, Julio, Alberto Cristian y Jesús Copete en la línea defensiva Juan Mita y Chechu en el centro del campo con Oscar Cano Valentín y Chanfreud por detrás de Vázquez el partido resultó igualado y sólo se decantó del lado visitante en los últimos minutos por lo que el trofeo viajó finalmente a tierras lucentinas el Exija Club de Fútbol tiene un nuevo compromiso pasado mañana viernes a las 8 y media de la tarde nuevo encuentro amistoso en este caso en Puebla de los Infantes hace unos días se celebraba en Cádiz el campeonato de Andalucía de Acuatlón en el que dos exijanos Antonio Ostos Grau y Manuel Martín Fernández han subido al podio en sus respectivas categorías ambos han logrado la segunda plaza proclamándose de este modo sus campeones de Andalucía en categoría máster 65 para atletas de entre 65 y 69 años Manuel Martín Fernández ha sido segundo invirtiendo en meta un tiempo de una hora un minuto y 49 segundos lo que tardó en completar el recorrido dos kilómetros y medio de carrera a pie mil metros a nado y otros dos kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar en la categoría máster 55 Antonio Ostos ha sido también segundo quedándose muy cerquita de la medalla de oro el exijano hizo un tiempo de 38 minutos 15 segundos quedándose a 15 segundos del ganador Raúl Domínguez de Montilla El domingo pasado se celebró el Campeonato de Andalucía de Acuatlón en la distancia correspondiente que son dos y medio dos y medio kilómetros corriendo un kilómetro nadando y otros 2,5 kilómetros corriendo bueno se desarrolló en la localidad andaluza de Cádiz en un marco muy bonito en la playa de Santa María y bueno pues nada conseguí el segundo puesto es verdad que hizo un día estupendo y que la climatología pues acompañó bastante a a practicar este bonito deporte la primera carrera a pie sí es verdad que suelo perder bastante tiempo porque no sé si es que no caliento lo suficientemente bien o qué pero siempre me ha pasado para luego recuperar en el segmento de natación y coger la cabeza de la prueba en mi grupo de edad meterle tiempo a mi contrincante de mi grupo de edad pero luego la segunda carrera a pie es verdad que uno de ellos al cual no tenía controlado apareció nuevo en la categoría este año en el último tramo en el último digamos en el último 500 me pasó no sabía que era de mi categoría la verdad que tampoco tenía muchas fuerzas muchas más fuerzas para recortarle y ganarle y fue lo que me hizo quedar segundo iba primero hasta falta de 400 metros para entrar en meta así que nada fuimos del club triatlón de aquí de de Ecija dos integrantes Francisco Agustín Reyes bien conocido por Cisco y yo además de otro Ecija no más Manolo Martín que va por Independiente entonces nada decir que bueno dejamos el pabellón bastante alto vemos ya las temperaturas que se han registrado hoy en Ecija 42 la máxima 25 la mínima y atención a la previsión de cara a la jornada de mañana jueves día 10 44 grados la temperatura máxima 26 la mínima para el cierre imágenes de un evento flamenco un espectáculo flamenco con Rosy Campos al cante y Pedro Luna al toque el pasado sábado espectáculo celebrado en la peña flamenca femenina Teresa León de nuestro municipio entre el público asistente la delegada de educación Ana María Carmona nos marchamos gracias a todos por la atención prestada con ese espectáculo flamenco nos despedimos la información vuelve el miércoles 16 miércoles de la semana próxima a la televisión pública buenas noches vamos a dar más de Pedro vamos a dar a más de Pedro 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 El color de ser amare El color de ser amare Tiene mi niño la cara Que no le conoce nadie Que tiene mi niño la cara Que no le conoce nadie